Bueno, mientras las lluvias están afectando algunas regiones y también pedíamos lluvias en otras, bueno, la tierra está seca en el norte del Departamento de La Paz, lamentablemente. Vamos a ver estos datos, Richard, que preocupan mucho a los productores y a la población en general. Miren, municipios afectados 166 a nivel nacional, las comunidades afectadas son 5.407. Seguimos revisando y esta cifra, ojo, que va en aumento. Las familias damnificadas, 486.405 familias productores que no van a poder generar recursos económicos vendiendo sus alimentos porque todo se ha perdido. Hectáreas afectadas 700.703, ahí está, le estamos mostrando. Y esta es la inversión que está realizando el Estado dentro de un plan de emergencia de 122 millones de bolivianos, que claro, no es suficiente porque muchas familias realmente la están pasando mal. Ahora, los efectos de esta sequía, de las heladas también, que es una de las más graves y prolongadas según las autoridades de los últimos tiempos, la vamos a sentir en realidad en los meses de mayo y junio. Cuando necesitemos de estos productos, además, y cuando se refleje el empobrecimiento de esta zona, de estos pobladores, como consecuencia de la falta de lluvia. Ayer visitaba algunos mercados y las caseritas dicen, estamos vendiendo la papa guardada del año anterior, tenemos todavía, pero después producción nueva no va a haber. Así que bueno, vamos a tener que buscar alternativas. Hay que buscar alternativas, sí. En el tema de la papa. Sí, pero hay que buscar alternativas, por ejemplo, el postre, como le llaman acá. El plátano de freír. Así es. La yuca. El yuca. ¿Qué más? Laura, ¿qué me puedes sugerir? En vez de la papa, a ver, Laura. Camote, yuca, fideo, arroz, remolacha. Está bien, mote, no sé, maíz, chocos. Y a ver, una recomendación a las caseritas, porque también están haciendo subir el camote y otros productos. Entonces, no aprovechen la situación. Ese es el término. No hay que aprovechar o especular ante algunas situaciones. Bien. No habrá cosecha. Eso pasa en el norte del Departamento de La Paz. Seguimos avanzando.